Vamos a ir y chupateando, bailamos, chupateando jugaste con mi cariño Viento viento, va a estar en serio trabajando Santa la vuelta, lo más alegre La manita arriba, lo más alegre Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba En la mañana, la listo, que spinemos, vamos a ir, por favor ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dándole a la vertecita, bailamos! Con la quinta marca de siempre ¡Ah! Y la entrada de la humildad del mundo ¡Vamos a ir! ¡Dándole a la vertecita, dándole a la vertecita! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡No tiene leche quita, que es todo el mundo hace! ¡Ey, ey, 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 ey Mano arriba, mano, mano arriba, mano, eso bien bonito, bien bonito, haciendo palma, haciendo palma, que suene la palma, suene, que suene la palma, suene. Cha, 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 cha. ¿Cómo venga, cómo venga? Se necesita esa vega así, con esos pasitos, bien bonito, sí señor. Luego te sale, ¿qué te pasa, leí? Eso da la laudanza, sí señor, da la vuelta. Arriba la patrícula, arriba, arriba. Sí, sí, sí. Para bailar y gozar Esa cancioncita ha sonado Y que bonito bailamos Hay mi palomita Porque me abandonas Hay mi palomita Porque me abandonas Solo quedo Solo quedo Solo quedo Solo quedo Sí, sí, solito ¿En dónde están los palomitos Que se han quedado solos? ¿En dónde están los palomitos? Porque me dejaste En los que le han dejado escapar A su niña naranja No importa, no importa Si una se va Mejores días vendrán Oiga la vomita más alegre Oiga y ese trencito Es el tren de la noche Es el tren de la noche Chaca, chaca Chaca, chaca Vamos, chaca Y vamos Carguen pasajeros Por favor, carguen Vamos ahí, vamos A chunchi, a chunchi A la oscuridad Vamos Hasta ahí De ahí volvemos Porque no hay más paz La bomba, la bomba más alegre La bomba, la bomba, la bomba más alegre Y este cumpleañero Lo han hecho chofer al cumpleañero El señorito, el señor La bomba, la bomba, la bomba más alegre Eso, la molla o asuntos La nariz del diablo Y le vamos a decir Están paseando, bailamos Esa mi gente bonita es la alegría, es la alegría A ti me gusta trabajar con gente alegre La familia Fernández presente Sal y si no se me interese Chac, 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 chac Esperamos ahí lo más alegre Y en los Estados Unidos Nada, nada, señora, María Bien, gracias Reina, mil gracias Reina Zapateamos Dando la vuelta, si se nos da la vuelta Vueltecita, 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 vueltecita Háganle la vuelta a su pareja que nos van a dar la vuelta Bien bonito, bien bonito Cha, 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 cha Cha, 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 cha Esa es la alegría total La vuelta, bailamos Eso es Zapateamos Bien Mérida Mérida